El Maestro Internacional Pepe Cuenca 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 ¿Verdad? No tiene buena pinta, por lo menos No tiene buena pinta Vamos a ver qué hace Porque ahora qué amenazamos Rey G6 ¡Míralo! Ha hecho Rey G6 Entonces, bueno No se me ocurre gran cosa en realidad A mí no me parece mala idea la de Dama H5 y Caballo E4 ¿Y si Rey E7? Dama H5, Caballo E4 Si Rey E7 Alfil G5 Podríamos probar Rey D7 Dama por E8 Torre por Y H7 Y torre H8 Y se defiende Y peón por Si peón por En vez de H7 Y torre H8 Y esta H7 aquí Directo H7 A ver qué hace También hay que tener en cuenta El tiempo El tiempo Que aquí Apurándonos un poquito Nos ponemos a charlar Y no vea Ahora sí que amenazamos Dama H5 Fíjate Porque luego coronamos Ahora no puede Ahora no puede Coño esa sí Esa sí Parece más correcta Sí Ahora pues de hecho Se lo ha dejado De hecho yo creo que hay mate Dama H5 Y caballo E4 Y caballo E4 Y a peón por Alfil G5 Ahora sí Entonces Vamos a comentar un poquito Porque tenemos 40 segundos Parece que es mate Ahora parece Ah no Espérate que tiene Al Rey F5 Tiene Rey F5 Pero G4 O sea nuestra variante Es caballo E4 Peón por Alfil G5 Alfil G5 Rey F5 G4 Vale Yo creo que ya también Lo que está diciendo la partida Seguro que lo habéis visto Y bueno Ha sido una partida Bastante Bueno vamos a terminarla Lo primero Vamos a terminarla Y somos muy capaces De liarla ¿Verdad? A ver Pajo Alfil G5 Alfil G5 Si ha dicho la línea aquí O G4 G4 ¿Verdad? Y sería Vale Y sería mate 10 segundos 9 Le hacemos Sufrir un poquito Vale Bueno pues Espero que hayáis disfrutado Esta partida Ha sido una partida De ataque ¿Verdad? Sí En la que Bueno no estoy muy seguro Si funciona realmente Sacrificio Pero en esta partida Es muy interesante Y sobre todo Que el Rey Tiene que salir Obligado Hacia afuera Ya que si Trae el caballo G5 Ese que habéis visto Jaque Si el Rey vuelve a G8 Dame H5 Y mate inevitable Y luego Ya está en peligro Entonces se trata De sacar al Rey Un poquito a pasear Y bueno Sí Esa apertura De la panobla La verdad es que Tiene mucho ataque Sí Tiene mucho ataque Con el peón aislado Y tal Bueno Josemi Pues me ha encantado Jugar contigo Aquí Esta sesión De Rapidita Y bueno pues Repetimos seguro ¿Verdad? Perfecto Seguro Venga Saludos a todos Hasta luego Hasta luego